Música 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 Chari si udamana govina Chari si udamana govina Chari si udamana govina Asim bubudu Chari si udamana govina Asim bubudu Si Va chubabamwe Va kivin no meña gavanna Pasari to gome la nebana Pasari to gome la nebana Si udamana govina Chari si udamana govina Chari si udamana govina Asim bubudu Cudamana govina Uwaibinta Nibago ye Uwaibinta Uwaabinyela Fanda bawe Uwaabinyela Fanda bawe ¡Ah! ¡Has en una 나 soy! ¡He en una ni misa le ah ¡Has en una na soy! ¡He en una ni misa le ah P aucunen la huevinta P aucunen la huevinta Uruchami la, surrabaма Uruchami la, AWALUGA Uruchami la, AWALUGA A sona no no soy, mon mozor, mon mozor A sona no no soy, mon mozor, mon mozor